La psicólogo Ámbar Artila presenta Minutos de Reflexión Lecciones para vivir mejor La afinidad se descubre en el encuentro cara a cara, siempre y cuando los sentidos estén abiertos para descubrir esa química maravillosa que surge en la interacción. Reconocemos la afinidad cuando una relación es agradable y fluida, pero si tenemos los oídos tapados por un iPod, o porque estamos leyendo un mensaje en el celular, o porque estamos conectados a la computadora, la afinidad se encuentra sin posibilidades de ocurrencia. ¿Cuántos de nosotros vivimos aislados socialmente, indiferentes a los seres humanos que pasan a nuestro alrededor? Llevamos una vida social y familiar que pudiéramos catalogar de virtual. Asumir la importancia que tienen las relaciones sociales en nuestro desarrollo mental y emocional nos obliga a revisar nuestra conducta y dar a la inteligencia social el papel que le corresponde. Cuando nos sintonizamos con alguien, resonamos de manera tan similar que el intercambio y el contagio de emociones tiene como resultado el beneficio mutuo. Cuando asistas a un restaurante con tu familia o amistades, dale un descanso al celular y observa cómo te sientes estando más presente en las conversaciones que tengan lugar. Pregunta a los otros cómo se sienten cuando tú dedicas esos momentos a estar con ellos en el aquí y en el ahora, sin permitir que otros elementos perturben el contacto cara a cara. Cuando estés conversando, observa la expresión corporal de las personas y acompásala con tus movimientos y emociones. Ellos le harán sentir que estás siendo escuchado. Recuerda que al conversar es una danza en la cual cualquier distracción innecesaria puede romper el hilo sutil de la conexión. Qué maravilloso es descubrir la química que surge de la interacción armónica. En una relación interpersonal durante un momento social, ¿cuánto tiempo conversas sin permitir que el celular interfiera en la conversación? En tu vida familiar, ¿qué porcentaje de tiempo ocupas frente a la computadora? ¿Cuánto tiempo dedicas a las conversaciones interpersonales con tu pareja, con tus hijos? Recuerda que la afinidad es el sentido de encontrarnos con una persona con la cual percibimos, sentimos que las acciones que se suceden a partir de ese encuentro cobran luz. Surge una sintonía emocional de satisfacción que permanece con nosotros más allá del encuentro. Decimos entonces frases como estas, sentimos la misma vibra, estamos en la misma longitud de onda, tuve un día maravilloso a partir de esta conversación, tuvimos un intercambio nutritivo. Entonces recuerda que la afinidad es la clave para la inteligencia social y las buenas relaciones. Recuerda que Minutos de Reflexión te da lecciones para una vida mejor. La psicóloga Ámbar Artila presentó Minutos de Reflexión Lecciones para vivir mejor La psicóloga Ámbar Artila, 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 la Gracias.